Soy el oficial Francisco Miguel Godínez Jardínez, el actual subcampeón del mundial que se celebró en Rotterdam 2022 de Taekwondo. Soy de las personas que no me rindo, soy de las personas que me gusta ir hacia adelante y yo creo que fue el caso y pudimos lograr esta medalla de plata que la verdad sí me costó mucho. Motivación que se pueda mezclar el trabajo y esta disciplina que es el atletismo. Al saber que había esta posibilidad, obvio te da, como empleado de esta institución, una motivación muy grande. Orgullosa, siempre me ha gustado mi trabajo, lo desempeño con el máximo amor y dedicación y pues el atletismo también es otra disciplina que me ha ayudado a lograr mis sueños, a alcanzar mis metas. Tanto físico como mentalmente me he sentido muy bien gracias a este deporte. Satisfecho por ese logro que se tuvo, pues gracias a la dedicación, a la constancia y la disciplina que se ha llevado desde niño. Para mí esto representa mucho, la verdad, representa mucho esfuerzo, mucho dolor, mucho sacrificio, tanto personal como laboral. Proteger y servir es ayudar a los ciudadanos, estar siempre en lo que quieran, servir a todas las personas. Somos unos elementos totalmente capacitados para demostrar tanto afuera como adentro que Fuerza Civil es una de las mejores instituciones del país. ¡Fuerza Civil! ¡Fuerza Civil! El Gobierno del Nuevo Nuevo León